Todos quietos, arrancan los competidores de la tercera carrera en Goffrey Impar, retrasa el 4, Last Chief, se queda en el último lugar, salta rápidamente Mr. Pix a tomar la punta, ataca al favorito Alacard, está en el segundo, en el tercero Papá del Cielo, en el cuarto intenta movilizarse el Lucky and Key, junto a este lo viene haciendo Last Chief y trata de recuperarse el Lupus Legacy, que está en el último lugar, pero corre bastante cerca, solamente 6 cuerpos del primer puesto, domina Mr. Pix la prueba, Alacard, muy contenido en el segundo, solamente el pescuezo en 20. 22-12, primer cuarto de milla, Last Chief pasó al tercero, en el cuarto Lucky and Key, en el quinto queda Papá del Cielo, mientras que el número 3, Lupus Legacy, viene pasando al penúltimo lugar y se baja contra los punteros, pasando Alacard por fuera, se resiste Mr. Pix y ataca a Last Chief por la parte externa, los tres alineados por el primer lugar, en el cuarto viene mejorando Lupus Legacy, en el quinto se quedó el caballo Lucky and Key, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, es la tercera competencia de la tarde, Alacard está desplazando, se resiste Mr. Pix por dentro, dominando Alacard la prueba, Mr. Pix vuelve a la pelea por la parte interna contra el puntero que está crecido, domina Alacard el de Billy Mott con el Junior de Venezuela y no puede perder, muy fácil, ganó Alacard número 7, segundo Mr. Pix, tercero Last Chief, cuarto para Lupus Legacy.